¿Qué es el gran desafío del próximo presidente? Me parece que el gran desafío del próximo presidente va a ser reforzar su base de apoyo. Paradójicamente, el ballotage tiene la intención de que el presidente que asuma tenga una legitimidad del pueblo mayor a la que tendría si no existiera esa instancia. Sin embargo, lo que estamos viendo es que cualquiera de los dos candidatos que gane va a ganar con un porcentaje que gran parte de ese porcentaje va a ser no por una legitimidad propia sino por un rechazo al otro candidato. Las condiciones son muy difíciles y sobre todo es un gobierno que va a arrancar sin una clara mayoría. Es un gobierno que tiene que construir la mayoría desde el gobierno. Creo que el principal desafío político es generar una coalición. En la Argentina históricamente ha sido muy difícil generar coaliciones de gobierno. Para más que es imprescindible, dada la relación de fuerzas en el Congreso, generar una coalición. Una coalición que trascienda Cambiemos y que incluso incorpore un sector del peronismo. Creo que ese es su desafío político más importante. Va a ser muy importante el primer año de gestión en cuestiones clave como la economía, la seguridad, para generar esa legitimidad en el pueblo y, por supuesto, en los votantes, en los ciudadanos y, por supuesto, para, de alguna manera, construir políticamente. El escenario va a ser diferente según quién sea el candidato ganador, pero las alianzas tanto con los gobernadores como en el Congreso van a ser fundamentales. Y, por supuesto, van a estar muy determinadas también por lo que sea la gestión. No es imposible, ¿no? Así empezó Kirchner. Kirchner empezó sin nada y lo hizo muy bien, digamos, ¿no? O sea que es posible. Y, en mi opinión, lo único que nos daría a los argentinos un poco de estabilidad y de tranquilidad es que la construya convocando peronistas. Bueno, yo creo que el peronismo va a seguir existiendo. Y creo que, claramente, va a ser el otro término de la ecuación política. Insisto, una idea, una fuerza más centrada en el tema de la distribución, ¿no es cierto?, como idea central. Me parece que lo que está en discusión no es eso, sino quién va a liderar ese peronismo. Si va a ser alguien como Urtubey, que recogerá en alguna medida, digamos, lo que da significado Scioli. Si va a ser alguien como Massa, retornando al peronismo. O, si el kirchnerismo, lo que hoy no parece fácil, logra una acumulación de fuerza dentro del peronismo como para disputar ese liderazgo.